Regresamos a esta serie de Punch Out, yo soy Chad, esto es TurboFostone y vamos a darle a la revancha contra el huracán cubano que nos dio muchos muchos apretos, nos metió en muchos apretos la última, a ver si ya tiene 25 añitos, lo ha tratado mal la vida, si no pregúntale ese bello rostro, venga señores, esta es la pelea del siglo, esta es la pelea que se ve en Las Vegas, por ahí de septiembre o mayo, no sé cuándo sean las peleas, pero son las chidas, donde son en Las Vegas, en el Scissor's Palace, venga se está viendo bien, empieza el primer golpe, viene un buen golpe del cubano, esquiva, buena, buena, bien a Chad, buena a Chad, toma, ándale, 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 oh, oh, hijo de tu madre, hijo de tu madre, hijo de tu madre, hijo de tu madre, esquivando, 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 esquivando la bala, esquivando la bala, esquivando la bala, venga, ajá, que me golpe, señores, señores, proviene el contraataque del mexicano, Chad, Billy, el matón, así me puse, cuando ustedes no vienen, así me puse, Chad, Billy, el matón, cállala, la hora, quédate ahí, mi amigo, quédate ahí, ahórrate los golpes, carnal, pum, pum, estos no son golpes, esos son balas con veneno, venga, pum, 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 dardos envenenados, mijo, dardos envenenados, ándale, 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 venga, cubano, venga, ay, se salvó el mijo, ay, 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 esquivando, 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 esquivando las balas, esquivando los dardos, esquivando cada golpe, oh, le conecta un par, tres, y ya son cuatro y cinco, el último, el cubano se debe huir con todo, pero no, detiene los puños de acero de Chad, Billy, el matón, ándale, miren los golpes, miren los golpes, el cubano ya no puede, se ve que está mal, se ve que está mal, pero aún así, mete un golpe certero, uy, logra tirarlo, maldita sea, levántate mi amigo, levántate, que estamos cerca de hacer historia, vamos a tirar al cubano, ándale, ándale, golpe, golpe abajo, golpe al hígado, ándale, arriba, arriba, se viene el chido, oh, se viene la esquivada, se viene la esquivada, que ya, ándale el dedito, oh, se viene la esquivada, venga, venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes esquivar, tú puedes esquivar, tú puedes esquivar, está entrando mucho, uy, entraron todos, señores, aquí no esquivo más que nada, no tiene que dejar que el cubano, el cubano ya está muerto, toma, y le pueden contar mil señores, knockout al cubanito, si nos puso en grandes aprietos, jugando, pero uff, peleando como un verdadero guerrero, mis amigos, pero ahí vamos, ahí vamos, vamos subiendo, vamos por todo, échenme, échenme, vamos con el toro pelón de Turquía, 36 años, 290 libras, récord, 34 ganados, 19 perdidos, vas a caer, amigo, que, ah, de un golpe me va a tirar, ven, 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 este güey carga y da un chingadaso como, como Dios los daría, como, así que vamos a ver cómo nos va con este carnal, ay, ay, espérate, espérate, voy a comentarte uno, eso, 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 ándale, 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 oh, hijo de su madre, me quitó, ándale, ándale, otra vez, ándale, qué buen golpe, qué buen golpe al hígado, qué buen golpe al hígado, uy, cabrón, me quité de la carga del toro, hijo de su madre, pero este sí me lo comí con todo y patatas, mijos, con todo y patatas, uy, 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 oh, me salí de, ajá, qué buen golpe, lo deja en la lona, pero se levanta de inmediato, esto solamente incrementó la ira del toro, venga, vamos a torear, vamos a torear, mis amigos, vamos a torear, ven para acá, mi amigo, ándale, ay, 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 espérate, espérate, ándale, cabrón, casi me la aplicas, ándale, ching, aquí es un punto débil, creo que son las costillitas, mis amigos, ándale, oh, me dejó viendo estrellitas, dónde está mi protector bucal, no sé si alguien lo vio en el público, por favor, aventarlo al ring, porque fue un golpe certero, señores, que me dejó viendo estrellas, pero ahorita se la regresamos al pelón, venga mi pelón, venga mi pelón de oro, ale, no, espérate, espérate, oh, hijo de tu madre, eso, eso, esta es la segunda vez que caes, señores, pero no, quédate en el suelo, hijo, quédate en el suelo, oh, avísame, cabrón, oh, oh, demonios, avísame que ya empezó, mi amigo, yo aquí preparando, acomodándome los calzoncillos, y usted se pone loquísimo, es que se me tranquiliza, eh, don, se me tranquiliza, papá, se me tranquiliza, que también me pongo bien pinche loco, ay, le esquivo, le esquivo, le esquivo, le esquivo, hijo de tu madre, cómo esquivas, cabrón, ándale, ay, no tengo especial, yo ya estaba gastando, hijo de su madre, no, 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 órale, órale, no dejo que pegue, no dejo que pegue, no dejo que pegue, no dejo que pegue, mejor le pegue, no, 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 hizo su movimiento de cuello y lo dejó en la lona, le pueden contar hasta 2.500 que él no se levanta, el matón Billy, o no recuerdo cómo era su nombre, pero sí, yo creo que sí, 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 era ese, vamos por la revancha, contra el toro, pelón, tengo que retarte, mi amigo, tengo que retarte, si no, dónde quedaría esta serie, ¿verdad? no decepcionemos a toda esta gente, incluso Stan Lee vino a ver esta pelea, hola Stan, qué bueno que nos visitas desde el cielo, mi amigo, me estás dando fuerzas, ay, cabrón, venga Stan, no me distraigas, amigo, ya te vi, ya te vi, ya vi tu punto débil, chavo, ya vi tu punto débil, chavo, ya vi tu punto débil, chingale, ya lo cubrió su punto débil, órale, punto débil, nada más levanta, ay, cabrón, espérate, 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 ándale, punto débil, ya lo vi, ya lo vi, ya lo detectaron, es el costado izquierdo, bueno, derecho de él, ay, no, espérate, 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 hijo, espérate, hijo, espérate, hijo, no pegues tan fuerte, si no se vale, oh, qué buen descuento, hijo de eso, levántate, amigo, levántate, levántate y anda, venga, ándale, venga, pelón, quédate en la lona, quédate en la lona, maldita sea, me había hecho el movimiento de la serpiente turca, no, 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 hijo de su madre, es que no manches, se finta feo, eh, hijo, no me bajes todo, cabrón, no, 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 venga, 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 yo puedo contra este, yo puedo contra este, y los que vengan, señores, órale, 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 combo, 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 se comió todas con patatas, señores, no, 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 ah, se me quitó el especial, ya lo tenía guardado para su riñoncito del amigo, uy, me lo detuvo, órale, órale, riñoncito, riñoncito, digo, sí, hígado, es uno de esos, órale, órale, ¡Golpe al hígado que lo deje en la lona! ¡Cabrón, ya, tírate! Si alguien huye mi cerebro, repórtelo a la siguiente dirección que aparece en pantalla. ¡Quítate burlas, güey! ¡Va, papá, no, ya! La tercera es la vencida, dicen. ¡La tercera es la vencida! Sí, sí, la pelea es muy buena, me estuve preparando año y medio para preparar esta venganza, esta revancha. Se llama Chad Billy contra el Toro Pelón Número 2 en Las Vegas, Nevada. Antes de esta pelea estuve una del canelo. Sabes que él es cortinero el amigo. Venga, venga, todos esperando esta, todos esperando esta, todos esperando esta. ¡Toma, mijo! ¡Uh, se cubrió bien! ¡Toma, toma! ¡Toma! Ya, déjate pegar, cabrón. ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! No, papo, no, papo, no, papo, no, papo, no entra, no entra. O sea, nunca va a entrar, hijo. Nada más una vez te di chance. Y ya con eso tuviste. ¡Órale, órale! ¡Oh, oh, oh! ¡Tómala! ¡Directo a su casa en combi! Y no te levantes, y no te levantes. Se ve que quieres otra dosis, otra dosis de mis puños, amigo. No te preocupes, ahorita te la mando, ahorita te la mando, te la sirvo. ¡Ay! ¡Ay! No es cierto, no es cierto. Me vi confiado, me vi confiado. Pero aquí están los resultados, aquí están los resultados. ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí se gana, aquí está el pan, aquí está el pan! ¡Aquí está el pan! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, casi la cago! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Golpe al hígado matón! Y le pueden contar... No es cierto, le pueden contar hasta cinco. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, demonios! ¡No, manches! Que me digan dónde estoy, porque ya no recuerdo después de ese golpe. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, ya no, ya no entra, ya no entra, papu! ¡Ya no entra! ¡Venga! ¡Ay, te voy a tirar ese pinche bigote horrible que traes! ¡Ándele! ¡Entra, entra! ¡Hijo de su madre! ¡Oh, sí! ¡En hígado, hígado! ¡Arriba, arriba! ¡Jab, jab, jab izquierdo, jab derecho! ¡Ándele! ¡No te levantes, ya no te levantes! ¡Sí! ¡Señoras y señores! ¡El ganador! ¡Chad, el matón Billy! ¡Por knockout! ¡Sí, señores! ¡Hasta aquí este video! ¡Nos vemos en el siguiente de esta bonita serie! ¡Que nos estamos divirtiendo bastante! ¡Porque estamos ganando! ¡Pero nos vemos en el siguiente video! ¡Bye! ¡Suscríbete y... ¡Sí, sí! ¡Así! Gracias.